Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, informó que más de 1.700 zacatecanos que radican en los Estados Unidos se han registrado para que su voto se haga efectivo en el Estado. Se registraron 1.732 paisanos, 1.732 personas para votar desde el extranjero, zacatecanas y zacatecanos en cualquier parte del mundo para votar desde el extranjero, mayormente de Estados Unidos, de Norteamérica, mayormente de California, Texas, Illinois, Arizona, pero igual hay quienes se inscribieron de Canadá, de Alemania, de España, de Guatemala, hay de todos los países, no de todos, pero de un número importante de países del mundo, 1.732 zacatecanas y zacatecanos que podrán votar, inclusive creo que ya han votado, porque 800, 808 de ellos decidieron votar a través de la vía postal, ellos ya emitieron su voto, el sobre viene en camino, se recibirán un apartado postal en la Ciudad de México y el voto de quienes decidieron votar a través de la internet, voto electrónico por internet, que son 924 me parece, ellos están votando ahora, se abrió el sistema de votación desde el extranjero, el sábado 22 de mayo a las 8 de la noche se aperturó el sistema, se habilitó para votar y cierra el 6 de junio, el domingo, 6 de junio a las 18 horas. Por eso le decías, el voto desde el extranjero ya está en desarrollo y el día 6 de junio haremos el cómputo de los votos para que se integre al resultado de la elección de la gubernatura en el estado de Zacatecas. En otro tema, el vocal ejecutivo informó que 3.100 zacatecanos no acudieron a recoger sus credenciales electorales, por lo que estarán en resguardo para entregarlas después de la jornada electoral. Quedaron 3.100 credenciales en módulo, entre agosto, entre el mes de agosto y abril de este año, agosto del 20, abril del 21, atendimos, qué le diré, poco más de 170.000 personas en módulo, trámites, reposición de credencial, cambios de domicilio, inscripciones al padrón y las personas acudieron casi todas por su credencial, solamente 3.100 credenciales se quedaron en módulo, están en resguardo en los propios módulos y estarán a disposición del ciudadano nuevamente a partir del 8 de junio. El 7 de junio abrimos módulos, el día 8 ya estarían estas credenciales disponibles para que las personas que la dejaron ahí olvidada puedan pasar por ella. Quien haya extraviado su credencial y no la presente en las casillas no podrá votar. Si del 25 de mayo, del 26 de mayo hacia acá la perdió, la extravió, pues más vale que la busque, si no la encuentra no va a poder votar. Condiciones para emitir el voto, dos condiciones insalvables, las dos se deben de cumplir. Tener su credencial para votar y estar en la lista nominal de electores de la casilla. Cada mesa directiva de casilla tiene una lista nominal con la fotografía de las personas que van a ir a votar esa casilla. Luego entonces la persona debe llegar, mostrar su credencial, la va a poner sobre la mesa para que los funcionarios de casilla lo identifican, verifiquen que se trata de la persona titular de la credencial. Luego lo buscaremos en la lista nominal, ya que comprobamos que tiene credencial, que la credencial es vigente y que está inscrito en la lista nominal, solo entonces podrá votar. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.